Así ha llegado el sacerdote Miguel Pajares y la monja Juliana Boya Madrid, después de que el Ministerio de Sanidad haya autorizado la repatriación de ambos al contagiarse de ébola en Sierra Leona. Pero para que eso haya sido posible, primero se han tenido que tomar todas las precauciones posibles de cara a evitar cualquier riesgo de contaminación. Una cámara de aire aislada en el avión que les ha transportado, una planta entera vacía en el Hospital Carlos III de Madrid y, por supuesto, un traje especial para los que les han atendido. Finalizar la colocación del buce impermeable cerrando hasta el cuello, mascarilla específica FFP2 barra FFP3, gafas o pantalla facial, segundo par de guantes y sellado. A su llegada, los dos religiosos han asegurado sentirse bien, aunque un poco desorientados. En todo momento, conscientes de la situación, han colaborado para garantizar su aislamiento, a pesar de que se someterán a otra prueba para confirmar el contagio. Ha venido estable, está estable, sigue estando estable, respira espontáneamente, está febril y no tiene hemorragias. Es lo único que sabemos de él en este momento. Y aunque parezca demasiado sencillo para la descontaminación de todos los objetos que estarán expuestos, solo hará falta utilizar lejía. Lejía, se friega la superficie y el virus ha desaparecido. Por lo tanto, es muy fácil descontaminar, en este caso, por el virus del ébola, las superficies que ni siquiera han estado en contacto con ellos. De todas maneras, también tenemos otro método de descontaminación, que es por un gas, que también se va a utilizar como doble garantía. En cuanto a los costes de repatriación, será la orden de San Juan de Dios, a la que pertenece Pajares, la que tendrá que asumir parte de ellos. Ahora mismo lo ha pagado el Gobierno de España y quien ha solicitado la repatriación, que es la orden, es algo que no me corresponde a mí, pero que tendrán que gestionar con la orden de San Juan de Dios. Con la situación de las otras dos monjas de la orden, que también han dado positivo en el test del ébola, Vino es aclarado que no serán repatriadas, porque los traslados por enfermedad solo se realizan cuando se trata de ciudadanos españoles.